Canal Puebla punto com Un fuerte aplauso, enorme grito, que se siente la gloria Para ellos grandes de nacimiento Ahí jugamos la bienvenida también a los profesores de la Escuela de Cristos de la Comisión Hoy los jugadores tienen más preparo, tienen más tiempo para preparar Y a veces no me ayudan a jugar muchos aquí Pero hoy con la judicia, Dios fue muy bueno conmigo, mis amigos Yo tuve la felicidad Y ahí la pelota pasó cerquita y no entró Ahí vamos a ver otra jugada Tú hablaste de que Pelé marcó 1.283 goles Y ahí pasa mucho esto, muchas cosas que la gente a veces no tiene conocimiento En esta época no tenía mucha propuesta, mucha necesidad para jugar aquí Más yo estaba muy bien, entonces yo no tuve Hasta 70 cuando jugamos en México Todos los jugadores eran brasileños Los eventos, son las victorias, son los éxitos Saludos también con mucho gusto a Arturo Cherbonsky y a Alfonso Tú preguntaste de los equipos, quién sería campeón De los ocho meses que yo estuve en Europa Viajando, viendo las equipos europeas jugar Para mí, los dos mejores equipos de Europa Son España y Alemania Canal Puebla punto com